Cada seis meses llega una guagua nueva y una mansión que tiene dos habitaciones ¡Uh! ¡Qué flow, qué flow! Venga, vengan, vengan Aquí se pegan a la pared todos Ok, cuando yo dispara al cielo con la sniper Empiezan a correr como puercas que son Todavía, todavía Y este trampo... Ok, trampo... Bienvenidos a la carrera más histórica del mundo En tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos como corren las puercas! Y vienen primero, vienen primero ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Y quién llegó último? ¿Quién llegó último? Llegaste último tú Bienvenidos a la segunda parte de la carrera más histórica del mundo ¡Vamos, tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! Voy a ti, voy a ti, voy a ti, voy a ti Quien es el último ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Que la vida es dura! ¡Corre, que la vida es dura! ¡Corre, que la vida es dura! ¡Vamos! 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 a bailar no hay excusa no hay excusa vamos haciendo ir en china y esta rusa color número uno en mi bolsa con una ticha negra papi yo no soy medusa cada seis meses llega una nueva nueva y una mansión que tiene dos habitaciones no me hace falta hablar de chavos las canciones yo me gusta yo lo tengo me llamo de embajador sigo expandiendo ok 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 esta 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 dura esta la usamos ya esta la usamos ya una vez vamos vamos ok 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 hoy salió con su amiga dice que para matar la tusa la tusa que porque un hombre le pagó mal está dura y abusada se cansó de ser buena ahora es ella quien lo se usa ok a ver a ver fuera 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 este es el ritmo me encanta me encanta me encanta no 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 Gracias por ver el video.